Silencio, por favor. Tema, Llora, Llora Corazón. Toma uno. ¿Qué haces en el corazón? ¡Me dejaron ciego! Déjenlos enfiar un cachillito, ¿eh? ¡Tenemos un poquito! Corazón, ¿por qué la quieres? Si como otro te está engañando En palabras de mujeres Corazón, no estés confiando Llora, corazón Corazón, llora Llora, corazón Corazón, llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir Del que nadie se convuelve Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Y llora, corazón Y llora, corazón Corazón, corazón Corazón, llora Es porque lo han traicionado Es porque lo han traicionado Pobrecito corazón Pobrecito corazón Pobrecito corazón Y ella no te quiere a ti Tú te quiere a ti Esto ahora se me vienen a romper Ahora se me vienen a romper